Este año la Escuela de Artes Las Tablas viene recargada para lo que será la décima versión del Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional Barranca Bermeja, Tierra de Chapapote. En este mes de noviembre arrancamos el Festival Estudiantil Barranca Bermeja, Tierra de Chapapote, donde vamos a encontrar con más de 55 grupos de instituciones educativas, de escuelas, aparte porque este año abrimos la tercera categoría, que es la categoría libre experimental. Son más de 80 funciones donde se premiarán las categorías infantil, juvenil y libre experimental, que vienen trabajando desde hace más de dos meses en su preparación. La verdad el trabajo con los estudiantes es muy delicioso, muy rico, los chicos tienen muchas ganas de hacer teatro, están emocionados y pues ayudándoles a cada obra, aportándoles su granito de arena como instructor de la Escuela de Artes Las Tablas. Estamos de refuerzo para que saquen una obra de calidad. Estaremos presentando una que se llama Infantil, estamos trabajando una historia disparatada, estamos trabajando La Bella Durmiente, estamos con bachillerato, estamos trabajando creación colectiva sobre violencia a la mujer y también creación colectiva sobre las drogas y el maltrato intrafamiliar. Para los estudiantes es un espacio de aprendizaje, por eso invitan a la comunidad del Puerto Petrolero a no perderse esta versión del festival. La verdad los invito, todo va a estar súper mega genial, hemos practicado bastante, lo hemos hecho con mucho esfuerzo, le hemos metido amor, energía, ganas y así van a ser con los demás espectáculos. La invitación está abierta para todos aquellos que deseen acompañar el trabajo que desarrollan los niños y jóvenes de la ciudad.